Santiago del Moro habló sobre la próxima temporada de Gran Hermano. El conductor de Telefe sorprendió con estas respuestas sobre el futuro del reality. Santiago del Moro se animó a interactuar con sus sus más de 2 millones y medio de seguidores en Instagram, quienes le hicieron todo tipo de preguntas. Las que más se repetían eran sobre su actualidad al frente de Gran Hermano y el futuro del ciclo más exitoso de la televisión argentina. Un internauta le consultó a Santiago del Moro sobre su gran presente laboral, ¿qué se siente estar caminando sobre tu sueño? Y él aseguró, todo surge de ahí, de un sueño. Vayan por el suyo. Además, el conductor de Telefe contó que esta edición termina en marzo, aunque no especificó qué día. Hay fecha para el próximo GH, fue la pícara pregunta que le hizo un seguidor a Santiago del Moro, pero él no quiso dar mayores detalles acerca de esta segunda temporada que ya está confirmada por el canal, en unos meses llegará GH2. Pronto les vamos a contar todo, además, otra persona lo alabó por su rol en la conducción, no sé si soy el mejor o el peor, pero siempre sigo mi camino, mi instinto. Me desprendo de la mirada ajena, y trabajé tanto que estar en el programa número uno de la FM y la televisión es el resultado de eso, del laburo, la pasión, el respeto y el amor por lo que uno hace. Y agregó, si gusta buenísimo, de lo contrario me chupa un huevo. Por último, otra persona notó que no seguía a nadie en la red social y quiso conocer la razón de esta determinación. Lejos de tener una respuesta específica, el famoso dijo, no seguir a nadie, de una manera, es seguir a todos. De lo contrario no sería justo seguir a uno y no a otros. El animador televisivo le tomó mucho cariño a los participantes de Gran Hermano, y ahora que se sumaron los familiares de cada uno de los seis finalistas, él no duda en enternecerse con cada gesto o charla que surge allí en la casa más famosa de la televisión. Una situación que encendió el alerta en la GH es el hecho de que una de las mascotas se cayera a la pileta. Ante esto, Del Moro pidió, por favor, cuiden mucho a los perritos, a Caramelo y Mora. Los tienen que cuidar, los tienen que proteger, ahora son muchos para cuidar a las mascotas. Si ustedes no están capacitados o sienten que tienen la cabeza puesta en otro lado, nos lo dicen y veremos qué decidimos con la producción, reconoció el conductor.